esto de ver a todo gas me ayuda que te iba a decir o que os iba a decir o a ti que te voy a decir que me estás viendo buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo preparando airman en 45 días como buena la toma encima no quería ponerlo pues ha hecho así solo la bicicleta de fondo son las 12 de mediodía me he despertado hace poco así que vamos a desayunar vamos a seguir con las pelis va a ser un día light a lo mejor voy a hacer un aseo después por la tarde ya veremos hoy sí que trabajo cuatro horas vamos a seguir con las pelis vamos a jugar un poquito vamos a meter un poquito también la animal crossing hoy terminada 10 así que creo que podría hacer un poquito de directo también si voy a ver dos películas o sea me voy a ver la tercera y la cuarta y habremos visto la primera la segunda la tercera la cuarta y tokyo madre mía y escribimos tres pelis hoy viendo dos ni tan mal ni tan mal ya que si eso vamos al gimnasio pero ni bici ni correr hay que descansar las patas también me refiero haremos pierna del gimnasio cuando vayamos pero ni tan mal así que voy a desayunar y os sigo contando gente cosas del ser humano me he quedado sin leche así que lo bueno es que tenemos sabéis el típico paqui que voy a salir de casa y el paqui es de locos a ver sí que es cierto que van un poquito más caro más caro que lo que viene siendo el súper pero para hacer el apaño voy a comprar leche y así desayuno y sigo viendo pelis de juego y hablamos de las censuras está cerrando está cerrando a ver bricks de leche he comprado dos de un litro son de un litro sí o sea dos litros por tres euros es que no tengo la referencia ahora con españa no sé cuánto cuesta en españa pero para que sabéis una idea comprado dos litros por tres euros está caro se está barato como está total que en el edificio y aquí vale pero es que llevo a casa a mi edificio en mi planta que es la planta 7 y yo cuando he salido voy a palomitas una infinita realmente si quiere entonces huele a palomitas y vale que ahora tengo como niños al lado en casa pero yo a las 12 palomitas y voy a hacer palomitas esta noche pero a las 12 y medio día gente tomás no tomás gente comiendo pedazo de plátano de pasta a la bici de fondo fast five vamos por la quinta película se hemos visto a todas a todas dos a todas aún más rápido la tercera vimos tokyo race y estos fast five supongo que porque sacaron tokyo race antes la siguiente es la 6 y después de las 6 es cuando tocaría ver la de tokyo race si no me equivoco porque han sigue vivo y cuando toque mi preferida os la diré creo que es la de cuba la que empieza en cuba es una peliculón aparte también hay películas muy guay de fast and fools y se me hace muchísimo la evolución de esta saga y eso vamos por la por la quinta y es que creo que llegué a ver todas pero por ejemplo esta no me termina de sonar del todo sabes entonces está guay verlas otra vez porque como digo las había visto pero de esta no me acuerdo mucho así que está bien verlas sí que la había visto vale me acaba de sonar ahora todo el tema de la persecución por las favelas además que es la primera película en la que aparece la gente hops esta saga lo tiene todos ahora tiene a vin diesel a the rock dwayne johnson y es que luego se mete jason statham o sea que solamente falta el de la jungla que ahora no me acuerdo de hostia no me sale el nombre ahora hostia tío cuando digo los calvos del cine todo el mundo piensa de rock jason statham vin diesel como se llama el de la jungla ahora pero bruce willis joder y bruce willis solamente falta bruce willis a esta sala pero es que tiene los monstruos de los monstruos de personajes y en esta sala es espectacular y el zapataki el zapataki mujer de thor es el suelo y vive en australia que envidia me da viviendo en australia gente qué saga de hecho bloquea bien el iphone en la verdad que tiene bastante estabilidad luego cuando lo veo de fondo del gym no hemos ido y al final no es el mía esto me ha invitado a un gatorade la otra vez paga me ha invitado a una clienta la última la que tenía última hora que es súper maja además y nada que voy para casa hoy hemos hecho chill hemos descansado pero bueno hemos estado cuatro horas de pie en pista con la calor al final pues oye al final también te mueves cuando haces ejercicios al final con los clientes y tal pues algo te mueve no es lo que más me muevo de mi vida pero bueno algo es algo entonces pues eso con un descanso activo mañana volvemos a la carga y nada vamos a ver si hacemos de cenar a ver qué hacemos de cenar y voy a hacer pollo con patatas termino de ver la película y seguimos mañana el día más largo con más horas de luz de todo esto está a hacer ahora de todo bueno de Kuwait pero creo que también del mundo entero sería con más horas mañana de luz así que nada voy a casa y yo sigo contando bueno gente por cierto de fondo estáis escuchando la película estoy viendo ya fast and furious 7 gente 7 me quedaba 7 la 79 no puede ser 7 8 y la 9 es la de Hobbes y vale 7 8 y la de Hobbes que esta escena me acuerdo así que no pasa nada la bajaré porque el compi se ha ido a dormir al final eso nos hemos tomado el día de descansativo no hemos hecho nada que me he hecho una pedazo de cena de pollo con patatas que no me la han enseñado yo estaba de locos con el aire ayer gente y nada la verdad que es un día bastante vacío en sí o sea no ha habido nada o sea he visto mucha tele jugado tal no sé qué es o cuántos voy a trabajar y eso es ir hecho a las 4 horas ha sido bien a menos mañana menos así que mañana sí que entrenaremos haremos gimnasio y 10 kilómetros y quiero hacer 10 kilómetros más así que sumando así que suscribirte por este boloncito de aquí si todavía no has hecho pírate alguno de estos dos vídeos mañana más mañana sí podemos darle caña hoy como digo era un descanso activo porque sí que hemos estado en pista y demás pero mañana volvemos al lío que hay que ponerse fuerte gente hasta mañana